El Senado ha aprobado hoy la reforma educativa solo con la mayoría del Partido Popular. Con 136 votos a favor, 81 en contra y 3 abstenciones, la Cámara Alta da Simud Verde al conjunto del proyecto de la Longe. La tramitación de la reforma educativa se ha resuelto con un puñado de enmiendas incorporadas a la norma para ampliar el calendario de aplicación, reforzar las posibilidades de concierto de los centros que educan separadamente por sexos y asegurar las matemáticas para todos en bachillerato. De las 896 enmiendas presentadas, el PP ha aceptado las 25 propias y una decena de la oposición. En la defensa de las enmiendas parciales, en general la oposición ha reiterado que esta ley no tendrá recorrido por su contestación política y social ya que supone invasión competencial, atacar lenguas cooficiales, segregar a alumnos y no servirá para mejorar la educación. Ahora la Longe volverá al Congreso para terminar la tramitación parlamentaria que desde su comienzo ha seguido un camino a golpe de protestas multitudinarias, huelgas en todo el sector educativo y el rechazo de toda la oposición.